El delivery varón, ¿cómo está? Muy bien. ¿Usted pidió unos huevos? Son de ajíla de la nevera. Ya. Ok. Ajíla de la nevera. Ya, son 300 pesos. 300 pesos son. ¿Eh? Pero lo pidieron de que la casa, la casa verde que está al frente del cuartel, ¿eh? Que no pedí huevos. ¿No pedí huevos? No. Pues me dijeron de que la casa verde, un señor en una silla de ruedas, al frente del cuartel, ¿qué fue? Llamaron al comado. ¿Usted fue que llamó? Porque era así mismo, sonaba la voz. ¿No tiene? No. Lleves, ya si llego, ya. ¿Me lo llevo, lo huevo? Lleves. ¿Y no lo necesita? Pero lo necesita, para comérselo. No, llévese. No, pero sin cuartos. Yo se lo pago. ¿Eh? Yo se lo voy a pagar. Se lo dejo y se lo pago. ¿Con quién vive usted aquí? Eh, con una muchacha. ¿Con una novia? Sí. Ah, pues usted un tigre. Esas son las cámaras doradas que vienen ahí. Le estaban haciendo una broma. La 10 y 40. No, no tengo hora. No tengo hora. ¿Lo quiere poner en hora? No, no tengo hora. Vinimos a visitarlo. ¿Podemos? Ah, sí. Vamos a ver que los cibernéticos, los muchachos, ahora. ¿Qué le pasó a usted para estar así? Que me caí. ¿Se cayó? Sí. ¿De la cama? Sí. Yo no vi un accidente. Está reciciendo. ¿Un accidente? Sí. ¿De la cama? Porque el trabajo, porque... No, está bien. No, está bien. Mira la mano como la tengo, se caigo. Ok. ¿De qué se cayó? Que me caí así. ¿Caminando? Ajá. Me cansé y me caí. ¿Se cansó y se cayó? Sí. Ya. Entonces, la doña que vive aquí con usted, ¿dónde está? Está por ahí arriba. ¿Cómo se llama ella? Sandra. ¿Sandra? Porque el de yo, el de... Para que me da la comida en mi carita. ¿Sí? Miren ahí en el viernes. Ay, hombre. Hola, doña Sandra. Hola. Venga, venga. Venga, doña Sandra. Ahí, los huevos. Miren, traje los huevos que usted pidió al comado. Está bien. Sí. Nada más son 300 pesos. Ay. Sí. Hola. ¿Usted es la esposa de él? Sí. Ya. ¿Y qué hacen de noche? No. Este es el femen. Ah, ¿no puede? No. Ay, hombre. Pero, eh... ¿Qué le pasó a él, doña Sandra? Se cayó, ah. Se cayó. Sí. Ay, no, no le está... Es una cosa que tiene ahí. Ya. Es que cuando viene a ver, le ve el bimbo. Sí, sí, sí. ¿Se cayó de la cama, entonces? Se cayó ahí, no se ponga a él. Ay, Dios. Hombre, ¿no serían peleando ustedes? No, no se puede pelear. Ya. ¿Qué le decía? Ah, pero el perro lo cuida. No, no está bien. Nos vamos de una vez. El perro lo cuida. Sí. ¿Y qué es lo que usted tiene ahí? Uno para pelear. Parece un bimbo. No. Eh. No. Cuidase usted macho. No, yo soy hemba. ¿Usted hembra? Sí. Ah. Ay, hombre. ¿Y de qué viven aquí? Estamos bien ellos. No, ¿cómo consiguen la comida? De la tienda de aquí. Porque yo trabaja, yo trabaja en el ayuntamiento. Ustedes. ¿Y lo pensionan allá? Sí. Ay, yo también. ¿Le dan algo? Sí, me dan un 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. Candela. Ay, hombre. ¿Y con eso se sostienen? Y eso no es cuanto, pero tiene a Dios, dice. Ah. Ahí coge lo que le dan ahí. Ya. ¿Y entonces? ¿No tienen tarjetita? No, no tenemos nada. ¿De la que da el gobierno? Esa es de una. Ah, ¿tienen una tarjetita? Sí. Ay, hombre. ¿Eh? Usted se ve que era un hombre luchador. No, no llaman a comer el teléfono. Él estaba. Él le parece como... Ya. ¿Y qué día cobra en el ayuntamiento? ¿Quién sabe? ¿Cuáles días le pagan? Los 30. Los 30. Ah, pues ya le pagan en estos días. ¿Ya con pan comida? Yo lo rinde para la comida. No rinden. Hay que comer con pan comida. Búscame mi cartel. ¿Con pan comida, José? Si yo le doy 500, usted se pone feliz. Ya vi. Pero es lo mismo. Para los dos, para los dos niños. ¿Eh? ¿No es lo mismo? Que Dios le dé más, dice. Para los dos. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No. ¿Cuántos hijos tuvo? No, yo no. ¿Eh? Él no tuvo hijos. Ay, hombre. ¿Y no le funcionaban? No, no. 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 Ya. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No pasa nada. Agua para echarse a uno de los pies. Que así yo le pido en la casa de ella. Ah, ya. ¿Ve usted? Ay, hombre. El agua no se niega. No, el agua no se niega. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo El Dorado. ¿Y tú? ¿Pero tú eres media trutru? Sí. Ah. No parece, digo, parece. ¿Y quién te peinó? Una amiguita, una muchachita. Ah. Me puso bonita. Ay, hombre. ¿Cuándalo, asegúrilo? ¿Tú se los roba ahorita? No, después no va. ¿Se los coge ella, varón? Se los roba del niño. Ok. ¿Y qué van a comprar con esos? Romo, más romo que el carajo. Comida, oiga, comida. ¿Comida? Sí, está bien que no bebas todo así. ¿Pero tú bebes romo? Sí. ¿Tú sí? ¿Varón, para ella no se los dé? No. Se los bebe ella. Es para compro... La que viene es la que me da la comida que yo le doy. ¿A ella qué hay que darle? A ella. A mí no. Usted está pensando bien. Si usted piensa así, hay que dejarle algo más. Sí, porque al que bebe romo no se le da. Sí. ¿Por qué hay que hacer romo? Romo mata y romo no. Sí. ¿Se sabe cuánto hay? ¿Cuánto hay? No, varón, ahí hay 2.000. Ay, 2.000. Ay, usted no sabe, varón. Ay, yo mío, ahora. 2.000. Ya. Varón, déjeme decirle. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Eso es para los dos. Sí. Mire, y llévelo al paso, no le haga chiqui chiqui de noche, que ese hombre está enfermo. No, para ti coma, adiós. Sí. Eso es de los dos. Varón, no le dejes que se le haga ver, que usted está enfermo. Eso es de los dos de esos cuartos, José Miguel. Es niña, eso es de los dos. Y prende la soguita, prende. Sí, me ven la prende tú. A veces, pero usted no la usa. Así mismo, varón, hasta que no se sane. Eso es de los dos. Eso es de él solo, que tú te lo vuelves de robo. Yo no estoy mirando, eso es de los dos. Eso es de los dos. Sí, José, ¿cómo que yo digo? Eso es de los dos. José, si acaso 100 pesos usted le da. ¿Dónde estamos aquí, don José? Aquí estamos en Juan de Herrera. Ah, Juan de Herrera. 20 a cuartel, mira el cuartel. Ya. 20 a cuartel. Ah, pues no, aquí lo encuentras. Mira el cuartel allá. Enfócame la hormiga. Ay, no me lo agarré. Esa es mi esposa, ¿cómo tú me agarras? No, no lo vas a que lo piquen. Esa hormiga ahí. Es niña, no lo vas a que lo piquen. Yo soy chismoso. Yo soy chismoso. No voy a dejar que lo piquen. 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 Sí, no voy a dejar que lo piquen. Y tienen que ver cómo hacerlo. Sí, no pueden. Sí. Entonces, ¿qué le hace falta aquí a usted? Nada. ¿Nada? ¿No le hace falta nada? No, comida. ¿Comida? Sí, comida. ¿Y para allá? Y que yo le dé más. Ah, que yo le dé más dinero para que le dé más. Y que yo le dé más. ¿Para mí no hay igual menú? No. ¿Para mí no hay igual menú? ¿Eh? Ah, bueno, que Dios le bendiga. Amén. Y que Dios le dé más. Y para adelante. Bañen con Dios, bañen con Dios. Un placer venir donde usted ve. Ay, Dios, Dios, Dios. Ay, qué hermosa pareja, varón. Ay, que Dios le dé más. Látima que usted no pueda usar a trinvilín. Que Dios le dé más para que le dé más. Que pasandita no hay, que ella se lo bebe. Ay, hombre, miren cómo llegamos aquí. ¿Y esa, esa sí, ya era tuya, varón? Sí. ¿Le dañó? Toma. ¿Consiguió esa? Toma. Toma. Ay, hombre, qué moñito más lindo se hicieron. Mira cómo se ríe el varón. El varón está contento. Varón, fue que me interrumpí. Yo le iba a decir lo más grande, lo más puro y lo más verdadero que tenés. Ni lo hay. Que fue eso que vine a traerle. No fue ni los huevos, ni fue lo el dinero. Yo vine a traerle la palabra de Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Yo fue que no trajo aquí. Él fue que no trajo. Él fue que no trajo usted, porque yo tengo esto. Y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá para siempre. Amén. Amén. Ella está más sana que usted, varón, porque ya no se quilla. Mire que no cuida. Mire que no cuida la policía. Mire que no cuida la policía. A mí no hay menú diseño. Y no se asustó cuando yo llegué así, di que con los cartón de huevo. ¿Cómo se le asusta así, amigo de él? Bueno, porque Dios le bendiga y un placer. Cuando viene a ver, volvemos a traerle más rojo. Sí, Dios que no mueve. Mire, esa mujer está coqueteando al camarógrafo. En bote el cabelo, eh. Para amigos de ella. ¿Eh? Para amigo de ella. Le quiero pegar unos chifles con el camarógrafo. No. Con Hernández. Así que quítate los lentes, por favor. Pa' verlo. Pa' verlo. Ah. Si ve esos ojos chinos, se queda con él aquí, varón. Ese va, ese va. Ese va. No se queda. No se te cayó, oye. Con esos huevos que hay ahí, esa dos mil candelas. Se atreve a quedarse. Jamás vuelve a la Santo Domingo. Ese va y viene después. Venga, mi amor. Ya ustedes saben, un placer. Vayan con Dios. Bye. Buenas noches. 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 Gracias.